ZOMBIE APOCALYPSE Te doy tío todo loco Uff Hostia Hostia, que circulo mas bueno para empezar Yo caería aquí Yo tambien Justo lo iba a marcar la verdad Hostia, este va a estar movido todo Bueno y despues de esta piro he visto todo Uff Va yo veo la primera casa ya eh A esta de aqui Hay gente por ahi A ver por aqui tiene que haber algo Joder No hay una patada de arma por aqui UF los tiene en la zona UF los tiene en la zona ya UF, si Vale, ehm F porque no tengo ninguna arma No tengo nada Aquí tiene que haber algo Vale, tengo algo UF 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 Y uno desde la casa donde estaba Enemigo activo Que hacemos? Estamos separados no? Bueno, nos han matado UF Vuestro compañero esta en el gulag Ah vale, aqui temi en el gulag Vale, te pon dos Eso es lo en Tu de verdad Pero como no va de lo de tiras en planche Funciona como el culo ultimamente Va Vuestro compañero ha entrado en el gulag Se redesplegará si sobrevive Bueno, no hay mucho vales Un enemigo Podía morir, no pasa nada No me molesta No me molesta El gas está avanzando El gas está avanzando El gas está avanzando El gas está avanzando Ah, me toca Ah, me toca Samina, mina, eh eh Huaca, huaca Eh 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 Samina, mina, eh eh Joder Joder, solo hay granadas Ahí armas, ¿dónde estás? Eh, bueno Por aquí tienes una Wow, esta es una ampuda mía Mierda Ahí hay una Están disparando desde cerro, ¿no? Si, pero yo de un momento no me apetece ir mucho por ahí Me he muerto Me he muerto Me he muerto Vale, estimulante Va, voy subiendo Si me dais Si me dais reanimado Lo agradezco Ah No, pero no lo agradezco Se hará lo que se pueda Lo cuero Eso es Nada de fragmentación, prefiero No hay nada aquí Joder, no puedo revivir, tío Yo podría venir No, no hay otro revivir Buah Eh, acabo de explotar algo aquí Eh, granadas de gas aquí, eh Aquí abajo ¿Y aquí en la tierra? Oh, hay uno para ahí Pero seguro que no me sabe ni apuntando a mí, tío No hay uno para ahí, no hay nada No hay otro que me doy al fondo No hay gente por todos lados Ah, allí también hay uno Por ahí al fondo también hay gente Vale, no puedo Me quedé trabadísimo aquí Están dejando un avión explotarse por ahí Viene un camión Viene un camión, viene un camión ¿Me están subiendo? No, yo estoy en la escalera ¿Por qué? Ah, pero no estoy en la tal... Nos parecía que venían supera por nosotros Joder, ¿cómo queda esto? Tenemos gente atrás, eso es seguro ¡Holo! No se enganchó Bueno, pues yo voy a la gasolina negra A ver si sigue el tío Hostia, vale Vale, están en la... Aquí Diría yo En la gasolina no hay nada, que yo fui por ahí Ah, pues había alguien antes Jorge, hay una... Es que madre mía, hay gente para todos lados Oye Yo casi no tengo balas Vale, hay un equipo ahí Vale, aquí te placas Trasladando zona segura Detrás tenemos gente Detrás tenemos gente Va, yo me voy a mover ya, eh Si no después A tu izquierda Corre MC Yo ya me estoy pirando El que avisa no es tridor, eh Yo ya me estaba pirando y yo ya lo hice Solo quedas tú en tu perro Solo quedas tú en tu perro Te subieron dos por ambos lados Soy de ti Y me subo el helicóptero, Rubén No, es mi idea, pero... No, olvídate Si Entrega de armamento en camino Bueno, si tengo suerte Me largo Ah, si, muy bien Disparo por ahí Ah, bien Ay, Dios mío Ese arma creo que apunta raro Ahí está Ah, otra más que apunta raro, tío Bueno, pues ahora cuatro daño no puedo ir Uff Vale, yo sigo palante Mi me hizo de la polla toda Si perdemos, perdemos Y si ganamos, ganamos He visto como a tres tíos en la montaña Eh, eh, eh Máscara Estoy muerto No veo ninguna opción En la cual salga vivo de este Buah, estoy muertísimo aquí, chaval ¿Qué tienes la habilidad, especial? Una PEM Joder, no me puto sube esto, tío Tú eres enemigo, tú La litera Gente disparándose por aquí No me apetece darme la vuelta y mirar Solicito artillería en esta posición Marcador recibido, va a un ataque de morcero Te vas a suicidar con artillería Oye, puede ser posible Te viene uno, te viene uno, tiras al lado, tiras al lado Son dos Son dos Son tres Me dijisteis uno, si no me hubiera tirado A uno, cuando se dice uno, es uno por lo menos A ver, está bien, está bien Yo, para mí, me llega Yo por encima, ni lo batiste al otro A uno lo batí, al otro no, eh, cabrón A uno lo batí Si no te miras mi directo, eh, que ya verás como lo batí Ha, 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 ha No ¡Suscríbete al canal!